A ella le gusta la gasolina, que es la nave de Armaider. Es extraño que Raul se haya ido al otro mundo. Lo que pasa es que Cacho no puede controlarse, es como cuando Batman debía decidir si quedarse con Batichica o combatir al acertijo desnudo. Con esto vas a poder volver a tu tamaño original. ¡Maldición Pepsi la puta! Pues es que no sé quién está en el baño, tío. Ya llevo un par de horas esperando, joder. Uuuu... 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 ¡Tío! ¡Pulpo! ¡Yo soy tu padre! ¿Está la nave de Darth Vader afuera? Hoy no tengo ganas de asomarme por la ventanilla ¡Guacho! ¿Te vas a perder la nave de Darth Vader? Quiero volver a ser verde, el azul me incomoda demasiado Es como cuando Batman quiso ocultarle su verdadera identidad al Guasón Voy afuera, a lo mejor puedo ver a Darth Vader Mira, es Darth Vader, está la nave con nosotros Richard Yo soy tu padre Epa Caca Yo soy tu padre ¿Y dónde está Batman? ¿Eh? Pero no jodas, loco, ¿eh? Debo preparar la mezcla correcta para que caca vuelva a la normalidad Pues, joder, que he visto a Darth Vader en la nave, tío Que ganas de romper los huevos Que te digo, tío, que no es broma, coño Eh, loco, estoy acá abajo, chabón Pues, no saben a quién visto, tío ¿Es una especie de simio con parásitos? Que no, tío, es Darth Vader Creo que debemos hacer algo, Darth Vader no puede estar en la nave sin sable láser Está bien, iré a buscar al maestro Yoda ¡No! ¡No! Entonces el superhéroe tenía razón ¡Cloro! ¡No! 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 Sé que Pulpo también ha probado la PC Twist Ey, chicos, encontré al maestro Yoda, vengan que se arma la joda A vos siempre te gustaron las películas de perros Y siempre te comparon las películas de robots Entonces, este verano no te pierdas ¡Perrobots! Muy pronto en cines Oh, veo que el trabajo ya está hecho ¿Y pero loco? ¿Ahora? ¿Contra qué me voy a pelear, pibe? ¡Eh! ¿Qué haces, chabón? Vos también, maestro Yoda, vení que te hago pronto, guacho ¡Eh! Don't worry Be happy Pues tío, eso sí que fue cojonudo Es cierto, además Pulpo y Cacao volvieron a su estado original Nunca pensé que había que comer mierda del maestro Yoda para volver a ser verde Mira, es Chewbacca Mira, es Chewbacca Pará, tengo el casco de los tipos de esos de la película de cabeza gefähr uses Y como fue estar en el capítulo 2? Nah, estuvo muy bueno flaco, la verdad una experiencia religiosa inolvidable, el casto una masa, me trataron muy bien, no me pegaron tanto ¿Y vos que te veo medio callado ahí? Nah boludo, bien, estuvo re bueno estar en el coso este, o sea, como que trabajas muy duro y después ves los resultados, re zarpado loco Bueno, gracias, a dormir y déjense romper las bolas che